Las gafas de sol definitivamente son uno de los accesorios clave en nuestro día a día, no solo por salud, sino también por la estética que nos brindan. Natalia Ramírez, optómetra de óptica a los Andes, me acompaña hoy para compartir algunos de los modelos que poseen y nos han traído. ¿Cómo está Natalia? Bienvenida en moda. ¿Qué tal María Antonieta? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerla por acá. Yo quisiera saber cuántos estilos nos presentan el día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos diferentes estilos. Tenemos el estilo hippie, son estilos retros que se están utilizando mucho ahora en el 2016. Tenemos el cat ace, que es el ojo de gato o agatado, como le llamamos. Lo vamos a encontrar en armazones, en gafas, está muy en boga. Tenemos el estilo aviador, que eso nunca pasa de moda. Y tenemos el wefire, que es un clásico también en lo que es. Bueno, vamos a conocer un poquito más en detalle cada uno de los modelos que nos ha mencionado, pero dentro de las gafas que están en boga, como usted lo mencionaba, pues están las retro, las de los años 70, que son gafas extra grandes, pues destinadas justamente a todos los hipsters o a los que prefieran ese estilo boho. Así es. Bueno, el estilo boho es un estilo setentero, ¿verdad? Algo clásico, elegante, que se utiliza en diferentes formas, colores, colores vivos más que todo, ¿verdad? Con un estilo así, lo podemos ver este de acá. Ah, por favor, para que lo muestres. ¿Sí? Sí. Repito, eso, así. Estas son unas gafas en color azul. Así es. Lindas, muy lindas. No pasan de moda, definitivamente. Recordemos todo, recordemos esto, que esto está todo lo atemporal, ¿sí? Ya lo minimalista, los colores, tonos muy claros, invisibles, armazones invisibles no se está utilizando. No se está utilizando tan. Todos los colores fuertes. Y con respecto, Natalia, a este estilo cat eye, que es el ojo de gato, ¿en qué tonos viene? Bueno, tenemos en diferentes tonos, tonos vivos, como vemos el azul, que estamos acá, tenemos en rojo, lila, negro, colores fuertes, beige, también, lo encontramos en beige. Es que el nude realmente queda con todo y también está muy en boga. Ok, y en cuanto a las gafas, con este estilo aviador de Ray-Ban, que fueron pioneros en incorporar justamente, pues, dos puentes en su montura, ¿sigue siendo popular? Como usted decía, no pasa de moda. Totalmente, no pasa de moda, lo vamos a encontrar en diferentes marcas, ¿sí? Algunas empresas están tomando este estilo para ofrecer en sus colecciones, en armazones, en armazones, para vista, o sea, para medida, personas que tienen problemas visuales y también en gafas. Ok, y el estilo Wayfarer y el estilo hippie, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bueno, ese estilo tampoco pasa de moda, está de la mano por allí con el aviador, ¿verdad? Para personas retro, personas que les encanta la música tecno, la música ahora, lo que está de moda, hip hop, cosas así, siempre van a utilizar este tipo de gafas. Este tipo de gafas. Y ahora sí, cuénteme. Sí, lo que iba a acotar en esta parte, recuerda que cuando llegó este estilo, ¿verdad? De Wayfarer, todo lo de metal se hizo a un lado, todo esto es de pasta. Llegó a destronar, entonces. Exactamente. Ok, y ahora si pensamos de pronto en nuestra forma de rostro, ¿cómo deberíamos saber qué elegir a la hora de escoger? Mire, nosotros en Optical Los Andes y Sandglass Hub tenemos personal calificado donde siempre vas a encontrar a alguien que nos ayude y nos asesore dependiendo del tipo de rostro que tenga nuestros clientes en este caso, ¿verdad? Hay rostros rectangulares, ¿verdad? Para este tipo de rostros tenemos que buscar monturas que no sean ni cuadradas ni rectangulares. Tienen que ser ovaladas, tienen que ser colores fuertes, ¿no? Colores brillantes. Un rostro ovalado como el tuyo que casualmente lo estábamos hablando, tienes un estilo de rostro para todo tipo de monturas. Ah, me puedo poner todo, entonces. Cualquiera de las que te encuentres aquí, puedes utilizarla y le va a ir muy bien. Hay rostros triangulares, ¿verdad? En este tipo de rostros utilizamos monturas un poco más ovaladas, no colores brillantes, por favor, esa parte es muy importante también tenerlo. En rostros rectangulares hablábamos de lo que es monturas en forma ovalada, en rostros cuadrados de igual forma, ¿verdad? Ovaladas también. Tenemos aquí, podemos utilizar un estilo cat ace, como tú ves el de acá, ¿sí? En lo que es... Bueno, en fin, lo importante es que realmente pues uno va y le brindan la asesoría necesaria de acuerdo al tipo de rostro que usted tenga. Y para las personas de pronto, Natalia, que utilizan lentes con medida. Mira, ahora tenemos una gama, una amplia gama, ¿verdad? De lo que es colores, pueden ser espejadas, normales, para personas que utilizan medidas. Lo que hacemos es cambiar con la medida, es una gafa medicada, lo que le digo yo a mis pacientes, cambiamos sus lunas con la medida y la protección que necesita el paciente. Tenemos una gama amplia de colores y también podemos utilizar lo que son los lentes fotosensibles, ¿verdad? Estos lentes se adaptan dependiendo a la intensidad de la radiación. En interiores el lente va a estar totalmente claro, como ves, el lente que te encargo en este momento, y en exteriores se va a oscurecer dependiendo de la radiación. Ah, perfecto. Bueno, entonces para todos los gustos definitivamente, Natalia, gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros estas tendencias, pues nos han traído una gran variedad que ustedes han podido observar, mis queridos amigos televidentes. Gracias a Natalia. Y amigos televidentes, recuerden que si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito a ingresar a nuestra página web en www.telegrama.es en la sección en boga. Pero no solo eso, porque además podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos también en Twitter en arroba en boga.es. Y.